Es Sarita, su esposo y su hijita estuvieron presentes en un concierto que Manuel José ofreció Voy a apoyar a Manuel José, pues les agradezco a todos los que están aquí Mis corazones a veces es aquí La niña llegó a la mala por su papá, hay testimonios, hay grabaciones Nuevamente hay un gigantesco escándalo entre las familias de José José Y es que de nuevo cuenta la muy querida Sarita da de qué hablar Porque compartió una serie de fotografías con nada más y nada menos que Manuel José El cantante colombiano que asegura que él es hijo del príncipe de la canción Muchas gracias a muchas personas que se han hecho presentes esta noche Sarita, su esposo Jimmy y su hija fueron a un concierto de Manuel José en Miami Después del show ellos compartieron un bello momento juntos y hasta compartieron fotos en redes sociales Intercambiándose también bellos mensajes de aliento En un principio Manuel José publicó lo siguiente Sigo aún con la misma emoción del pasado sábado en el concierto en Miami tan importante y significativo Estuve rodeado de un público muy especial y personas que tengo en mi corazón Y a todos les agradezco que me hayan acompañado Gracias a ti mi querida Sarita, que brillas a través de tu sonrisa, tu alma y tu talento A Jimmy Ortiz, padre y esposo amoroso Y a mi adorada Belén, que es la síntesis del amor por hacerme tan feliz Miró al cielo y doy las gracias a Dios y sus ángeles por guiar nuestras vidas Si no hubiera sido por él, hoy no hubiera podido tanto cambiar de la forma en que estaba acá Sarita respondió su bella publicación deseándole lo mejor Aplaudiendo su talento y reiterándole que ella siempre estará ahí para apoyarlo En su mensaje Sarita escribió Gracias Manuel José por invitarnos a tu maravilloso concierto Lo disfrutamos mucho Te deseamos todo el éxito del mundo Aquí estamos para apoyarte Como te lo dije antes de subir Brilla, porque para eso naciste Es importante recordar que Manuel José principalmente es conocido por ser imitador de José José Sin embargo Manuel José asegura que él sí es hijo de José José Aunque una prueba de ADN dice lo contrario Cuando el príncipe de la canción aún se encontraba con vida Él se llevaba muy bien con Manuel José Ellos convivían armoniosamente Sin embargo cuando salió la prueba de ADN con un resultado negativo El príncipe de la canción dijo que prefería alejarse del joven cantante Después de que el joven asegurara que José José manipuló esta prueba de ADN Mis corazones terrestres aquí Por su parte José Joel y Marisol Sosa Han externado públicamente el sentir tan malo que tienen Porque Manuel José se sigue presentando como el otro hijo de José José Contrario a esto Sarita Quien por supuesto no tiene buena relación con José Joel ni Marisol Si se lleva bien con Manuel José Es como si pusiéramos a los cuatro en diferentes grupos Ya que incluso Manuel José convive con la hija de Sarita La nieta de José José Como era de esperarse muchos internautas hablaron de este encuentro Pero en vez de que hubiese comentarios malos hubo muchas buenas reacciones Y es que recordemos que los otros hijos de José Joel también están envueltos en una gran polémica Porque desde finales de mayo pasado se empezó a decir que entre los dos hermanos había un gran distanciamiento Supuestamente José Joel y Marisol no se hablaban porque ellos no estuvieron de acuerdo Con la repartición de bienes de la herencia de José José Marisol Sosa a través de una entrevista rompió el silencio y aseguró que sí está distanciado de su hermano Pero que no es por ningún contratiempo O asunto legal sino más bien Porque José Joel no quiere aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye